Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El fracaso de la Juventus en la Champions League y su eliminación de la mano del Ajax de Ámsterdam puede traer graves consecuencias para el club turinés. Una de ellas es el incumplimiento del contrato de su máxima estrella, Cristiano Ronaldo, que amenazó con irse este verano si no le hagan un equipo competitivo para poder ganarlo todo. Por eso la Juve va a tirar la casa por la ventana y va a fichar a varios jugadores top en este mercado veraniego. Pero ahora atentos a esta noticia. Según un medio italiano muy importante, la Juve va a fichar a un crack del Barcelona este mismo año. Ese crack es nada más y nada menos que Samuel Unpiti. Según afirma al mismo medio, Cristiano Ronaldo pidió personalmente al central francés para reforzar el eje de la defensa de la vieja señora. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.